Amigos, creo que ya no es novedad el hecho de que el Tribunal Constitucional y la Justicia en general esté sometida a los cálculos políticos de Evo Morales y su tropa de masistas. Para estos señores ya no hay leyes o reglas que valgan. Toda la pandilla que hoy está encaramada en diferentes reparticiones del Estado, mamando y mamando de los recursos económicos, haciéndose prácticamente los nuevos ricos de Bolivia, estos señores van a defender a muerte esa sumamadera de enriquecimiento que es el Estado. Y peor, por los casos de corrupción que ya es descontrolado en las filas del MAS. Miren, cuando estuvimos como dirigentes en la FUL, advertimos que la famosa Asamblea Constituyente era una gran farsa, un engaño. Hoy los hechos y el tiempo nos da la razón. Hoy los masistas se limpian el trasero con su propia constitución con la cual supuestamente se fundaron el país. Una vez más se confirma que la democracia en el país había sido una farsa, sometida a los deseos del tirano de turno. De la democracia pactada de los neoliberales, hemos pasado a la democracia de los yuncus, una democracia sometida a los deseos personales de don Evo Morales y su tropa de masistas, hoy hundida en el charco de la corrupción. Ahora lo grave es que Evo Morales está buscando perpetuarse en el poder instaurando una dictadura donde se perseguirá a todo aquel que se atreva a ser crítico al gobierno. Será la dictadura de las tendencias más bárbaras y reaccionarias contra el pueblo. Hoy el mas es la expresión de las cocientes más decadentes del país. ¿Qué debemos hacer de aquí para adelante? Como decía, no hay leyes que valgan para los masistas. El único lenguaje que entenderán estos señores es la lucha en las calles. Todos los sectores que hemos chocado física e ideológicamente con el gobierno debemos unificarnos como un solo puño. Pero hay algo que debemos dejar muy en claro. El no a Evo Morales y a sus masistas corruptos también es el no a los oportunistas de la vieja derecha como Mesa, Tutto, Doria Medina, Costas, Sevilla y otros oportunistas que ya los conocemos. Finalmente, les dejo con algunos videos archivos de cuando aún estuvimos en calidad de dirigente universitario. Identificado siempre con las luchas sociales del pueblo y como tal no podíamos estar ausentes en aquella campaña para que el no gane el pasado 21 de febrero del 2016. Hoy ya no estamos como dirigente de la Ful, pero como cualquier otro ciudadano, tenemos toda la moral de contribuir en la lucha y la defensa de los resultados del 21-F. Nos vemos en la lucha. Será dura contra estos masistas, pero venceremos. ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Quieren robar el resultado electoral al pueblo boliviano, que masivamente ha ido a las urnas y se ha expresado por el no de manera contundente. Pero sin embargo hoy manipulando actas, cambiando resultados, quieren raguar la votación en favor del sí y eso no lo vamos a aceptar. Creemos que el pueblo boliviano ha palpado y ha visto que el proceso de cambio en el país pregonado por el MAS es un total engaño. Lo único que ha cambiado son los bolsillos de algunos cuantos dirigentes del MAS, mientras que la población sigue sumida en la pobreza, las familias apenas hacen alcanzar los magros ingresos familiares para llevar el pan a la boca. Además de eso, a diario vemos corrupción tras corrupción en todo lo que toca el MAS, sumado a aquello, los abusos, la persecución, a toda organización, a todo dirigente que se ose a criticar la política del gobierno. Creemos nosotros que el pueblo boliviano debe recuperar la agenda revolucionaria, aquello que quedó truncado en octubre del 2003, donde se buscó recuperar los recursos naturales para que sean industrializados, cosa que este gobierno no ha avanzado un milímetro, más al contrario, el país y nuestros recursos siguen entregándose a las transnacionales a precios de gallina muerta. En síntesis, la FUL se suma a la campaña por la no reelección de Evo Morales, y además vamos a convocar a otras organizaciones a nivel departamental para crear una coordinadora departamental y nacional, pero recalcando nuestra independencia también de la derecha, que son en la práctica lo mismo lo que es hoy el gobierno. La Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Simón, convoca a votar por la no reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera en el próximo referéndum del 21 de febrero. Hacemos este llamado al pueblo boliviano para decirle basta al engaño masista. Han sido 10 años de un supuesto proceso de cambio que lo único que ha cambiado son los bolsillos de las altas cúpulas del gobierno, con jugosos sueldos y millonarios actos de corrupción como en el Fondo Indígena y en YPFB. El discurso de gobierno indígena en la práctica solo ha servido para camuflar el nacimiento de los nuevos ricos en Bolivia. El MAS, al igual que los viejos partidos del pasado, ha terminado siendo un gobierno de franco favorecimiento a las logias empresariales y a las transnacionales que continúan saqueando nuestros recursos naturales como los hidrocarburos, los minerales, llevándose el grueso de las ganancias económicas. Mientras Evo Morales y su pandilla de ministros, diputados, senadores y dirigentes yuncus que tiene a su alrededor, que gozan de los lujos y sacan las ventajitas personales de la administración del Estado, ¿qué pasa con la gente humilde? El pueblo trabajador tiene que ganarse la vida con el sudor de su frente, con su esfuerzo, y encima tiene que soportar los magros ingresos que no alcanzan para nada. Además de eso, suben día que pasa los artículos de primera necesidad. La plata hoy prácticamente no alcanza casi para nada. Hoy el pueblo ha constatado que el MAS de Evo Morales es la nueva derecha en el país. Es el continuismo de los viejos partidos que empobrecieron y endeudaron a Bolivia. Igual de corruptos y vendepatrias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.